¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Porque, claro, en este caso, Netaru estuvo semi-público, semi-transbambalina. ¡No! Yo pues, solo público. TNK estuvo sí a full transbambalina. Mira ahí, yo no me subí al escenario. ¿Por qué? ¿Por qué no quisiste, no? No, porque no correspondía. Los verdaderos protagonistas fueron todas las bandas que se presentaron este fin de semana. Y por la cresta que estuvo bueno en el show, es verdad que si estamos en vivo no podemos decir grabato. Verdad. La verdad, yo creo que entre el público que estaba contento, entre las bandas que se fueron satisfechas, entre el teatro que estaba contento y que nadie estuviera mirando por todos lados, ni afuera ni adentro, yo creo que todos salimos muy satisfechos durante la presentación. ¿Vamos a partir de frente hablando con la ñioparty? Sí, sí, hablamos con eso. ¿Partimos con eso? Ya, bueno. A ver, a modo resumen, la ñioparty era la super ñioparty de este año 2022, que como ustedes sabrán... Antes de continuar, por favor, acérquese un poquito más al micrófono. No, acercábamos más, así que se habla un poquito. A ver si, ahora se escucha un poco más. Mira, mira, acerca el note, aleja el note de la presión del micrófono. Ya, nos escuchamos un poquitito mejor. Aló, 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 aló. Sí, 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 probando, probando, probando. ¿Qué consta que yo no tengo voz? Sí, el metal está recontra mega sin voz. No, todo mi voz ahora está generada por IA, así que cualquier cosa, enloquiendo. Soy la voz de TikTok ahora. Me gusta el ñioparty. Party. Party. Diario de ñioparty. Bueno, la cosa es que este año se hizo super ñioparty 2022. El año pasado se hizo en Matucana, alrededor de la misma fecha, fue en noviembre. Y este año se hizo en el Teatro Cariola. Bueno, saluditos para Pablis, que Pablis ahí es parte de la organización de ñioparty, también es parte de Teatro Cariola. Así que muchas gracias a ella. Y este año se estuvieron presentando siete banditas, o sea, siete actos, en verdad. Partimos con Cuarteto Bronte, de donde mismo es la Pablis, de hecho. Así que si quieren seguir a Pablis y a Cuarteto Bronte, se los recomiendo mucho. Cuarteto de Cuerdas Frotadas, que estuvo increíble. Partieron ahí más como con el Mood Solemne, ahí para partir la ñioparty. Y después continuamos ya con la parte más rockera, porque siguió Pokero's Project y Justic después. Que bueno, más que rockero, Justic igual es como jazz fusion, pero igual es como bueno para mochar, es bueno para celebrar, para saltar, para todo. No, absolutamente, ya cuando subió Pokero's Project, ya que también son favoritos del año de party, tienen harta, ya están en la próxima semana, ya están cumpliendo sus diez años de trayectoria. Efectivamente, la gente ya se prendió. Ese fue el primer Mood de la noche, con el tema de Tetris. Sí, o cuando el pato toca el tema de Tetris, la gente se pone a mochar. Ahora, fue un Mood familiar, sanito, casi vegano, completamente libre de sangre. ¿Libre de gluten? No, libre de sangre, por eso digo que es vegano, ¿estás? Pero en general, todas las presentaciones fueron maravillosas. La del pato destacó por la energía que ellos claramente ponen, por la respuesta que generan en el público. Después de Pokero's Project, nos tiramos con Justic. Que también, el otro, pero es que eran puros potentes, no es como que había pura potencia. Nadie te lo nió a nadie. No, eso es verdad, eso es importante, nadie te lo nió a nadie. Oye, es importante recalcar que, bueno, Patito Pokero's va a estar presentándose en la sala SCD de Bellavista. No, en la de Plaza Caña. Plaza Caña. La próxima semana, el sábado de la próxima semana. Sí, justamente. Y en Pago.cl tenemos un concurso donde estamos sorteando una entrada para que puedan asistir. Perfecto, así que participen nomás porque van a estar increíbles, van a estar celebrando 10 años. Hoy anunciaron, además, que van a estar con increíbles guests, feats. Va a estar María Pablis, Iris Pamela Calvo y, obviamente, la Pablis, Brad Chemanía. Ahí también acompañando a los cabros de Pokero's. Y, por el lado de Justic, están empezando a promocionar su próximo disco, que lo acaban de anunciar en todas sus redes sociales, que va a ser de Alfa Rubí y Omega Zafiro. Alfa Zafiro y Omega Rubí. Por ahí. De Pokémon. La tercera generación de Pokémon, incluyendo el remake. Así que, saluditos para la gente de Justic también. De hecho, se fueron a tocar el día siguiente del año aparte y ya se fueron a tocar a Talca. Y ya están promocionando, digamos, su próximo disco. Todavía no pueden volver de Talca, así que si alguien viera a los de Justic, por favor, les puede dar una ayuda para que salgan de Talca. Se los agradecemos. Sí, totalmente. Y, bueno, estuvieron presentando eso y están haciendo como un mix, digamos, entre una gira de Super Smash Bros. Y algunos temitas de lo que va a venir en su próximo disco de Pokémon. Así que ahí, saluditos para la gente de Justic. Después vino Iris Pamela Calvo and All Stars. Me pregunto, ¿quién habrá estado en esa agrupación de puros talentos y de puras estrellas? Si tan solo tuviéramos a alguien de esa agrupación aquí entre nosotros. Pero como no hay ninguno. Ya, Teren, ya. Si tiene que cantar ahí, ya está. Bueno, lo que puedo decir es que, bueno, agradecí obviamente a la PAME por la invitación a tocar. El año pasado me tocó hacer un show a mí. Y yo invité a la PAME porque, bueno, me tocaba tocar solo. Entonces fue como ya, invitemos a alguien más para hacerlo más entretenido. Y el año pasado a invitar a la PAME estuvimos tocando cosas de personas. Estuvimos tocando, tocamos Live and Learn también. Que ahí el Metaro también perdió la voz bastante. Así que tocamos Snake Eater también que se repitió este año. Pero con formato full banda. Y bueno, saludos a la full banda que está integrada por el Andy en batería. Por el Manu, que quizás la gente lo conozca como Isix. Que es productor de la PAME también. Que estuvo ahí en las teclas, slash guitarra, slash en el computador, tirando secuencias. Ahí muy multifacético el Manu. Después en bajo y coros estuvo Don Cris, Crisal. Que también está en una parte, digamos, importantísima de la parte más anisón en Chile. Así que por eso ahí la PAME lo reclutó a él. Que además es un tremendo bajista, tremendo músico, tremendo cantante, tremendo todo. Y bueno, ahí estuve yo también añadido como primera guitarra. Hice algunos coritos también en The Real Folk Blues y en Stone Ocean. Y obviamente la PAME, la estrella, digamos, absoluta de... En un mar de estrellas, era la estrella más grande. Claro, exactamente. Exactamente. Así que bueno, la PAME, increíble. Ella eligió obviamente los temas que tocamos. Estuvo tirado mitad para anime, mitad para videojuegos. Así que bueno, si quieren chequear más o menos cuál fue el celdi. Hay un montón de videos en nuestras redes sociales. Hay un montón de historias. Hay un montón de fotos de todo. Así que lo pueden chequear en nuestras redes sociales de toda la gente que participó. Saludo a Carlitos también. Que Carlitos estuvo ahí de Rody de nosotros. Amigo del Cris. Que se nos sumó, sacó a esta foto. Estuvo ayudando a mí a cambiar de guitarra. No, un 7, Carlitos. Así que saludo a Carlitos también. Pero, ¿quién más estuvo presente en la New Party? ¿Quién más estuvo presente en la New Party? Ahí estábamos a mitad de camino. Ha estado a mitad de camino. Esas son 4 de las 7 bandas. Después estuvo hermanito Rev con su banda también. Que puta que estuvo bueno. Me acuerdo. Yo llegué a la banda sonora y quedé así con la mandíbula colgando. Porque estaban tocando One Wing Dengel. Y yo pensé. Así como hermano, me fui a la reja. Así estaba solo en la reja en la rueda de sonido. Así como cadeseando. Estuvo muy bueno. Estuvo muy bueno. No puedo creer que hayan tocado One Wing Dengel. Que haya sonado tan bacán como sonó. Hay cudos para toda la banda por haber montado esa bestialidad de tema en vivo. De verdad que es una cosa increíble. Y también ahí empezaron los moshes más importantes de la noche. Porque el ref siempre termina con Hammer of Death. Que es el tema de los hermanos martillos de Super Mario. Y ese tema es como para tirarse ahí a la cancha. Mira en ese punto ya la gente ya estaba completamente detonada. Ya efectivamente no había excusas para no meterse. Al principio la gente fue un poquito más tímida. Porque igual intimidaba un poco. Pero cuando ya vimos que había gente que ya estaba con sus guaguas mocheando. En el medio. Ya en un momento yo le digo al Pato. Pato te prometo. Este es el último mosh al que me voy a meter. No más. Me dolen las piernas. Me dolen las rodillas. Soy una señora. Tenés que cuidarme. No me dijiste que me pase nada malo. Y yo de repente ya Pato. Pero te prometo. Este es el último. No más. Ni uno más. Y después. El último. Ni uno más. Y después. El último. Ni uno más. Exactamente. No. Después. No. Y lo peor de todo es que. Cinco mocheos después. Cinco mocheos después. Bueno. Sí. Después ya no me quedaba líquido en las rodillas. Bueno. El rev hizo un tremendo show. Encima estuvieron tocando bastante. Bastantes temas. Bastantes temas. Y temas obviamente icónicos. Porque el rev está haciendo. Digamos. Promocionando su álbum compilatorio. De cinco años del proyecto de Christian Rev. Como BGM. Así que. Obviamente. Ahora hay muchos temas que él hizo solo. En un principio. Que ahora lo está. Reestrenando con banda. Algo parecido. Que lo que estamos haciendo. Lo que lleva haciendo un buen tiempo. Poqueros. Y lo que estoy empezando a hacer yo también. Así que. Es la evolución natural del BGM. El BGM crece. Y hay que mejorar. Mejorar todo. Hay que mejorar las bandas. Hay que mejorar los shows. Hay que hacer todo. Para ir creciendo. Absolutamente. Y de hecho. Al final. Bueno. Y el moche. Y toda la interacción con el público. Es prueba de que. En realidad. Esto tampoco. No es solamente un concierto. Sino que es un intercambio. Entre las bandas. Con el público. Porque al final. El público. Es el otro protagonista. Dentro de todo esto. Exactamente. Nada de la experiencia que fue. Ñoño Party. Funciona. Si no está el público presente. Participando. Cantando. Aplaudiendo. Hay gente que llegó con cosplay. Hay gente que llegó con sus niños. De hecho. Incluso la gente que no quería participar. Como activamente. También tenía su espacio. Y si incluso. Si querías darte un break. Que quizás fue una de las cosas más bacanes. Que hubo. Dentro de lo que fue. El escenario del cariola. En un momento. Tú querías parar. Podías salir afuera. Y a pesar de que está lloviendo. Cayendo a trueno. Granizando. Podías salir. Y podías ir a comerte algo. Podías salir a tomar un poco de aire. A diferencia de otros eventos. Digamos. A diferencia. Quien te conoce el Music Punk. En ese mismo fin de semana. Te das cuenta. A diferencia. Oye. Pero mira. De todas maneras. Incluso había en juego. Nosotros realmente en un momento nos parábamos. Nos fuimos a jugar Mario Kart 64. Y estábamos todos entre. Había una Play 5 hermano. Había una Play 5. Yo pude ver una Play 5 por primera vez. En todo su esplendor. Que salen con la referencia. Por supuesto. De hecho. La gente que está en los palcos. Está muy envidiosa. La gente que está abajo. Porque de verdad. En un momento. Fue como. Quiero puro meterme en el moche. Sí. Es que encima es un moche. Es un moche. Sí. Pero igual es un moche amigable. Familiar. Sí. Para toda la edad. No es un moche como alguien diría. Ay no me metas a esa wea. No. No es como un moche en el que sabes que te va a entrar 10 codazos. ¿Cachai? Un moche. Solo dos. Solo dos. Y si. Y si. Y si tú mismo. Te haces daño a ti mismo. Hace como confusión. Oye. Pero. Aparte de reo. Después vino. Lo que. Mira. Todas las bandas estuvieron muy ocares. Pero el que presentó Foco. Sí. Yo creo que todo el mundo quedó aturdido. Por decirlo de una forma. Porque la presentación de Francisco Foco. Ese día. A mí me sorprendió. O sea. Ya lo habíamos visto en otras presentaciones. En otro año aparte. Cuando fue el Matucana. ¿Cachai? Pero lo que presentó Foco. Fue brígido. Fue muy increíble. A ver. Una de las cosas que ayudó mucho en este año aparte. A diferencia de la de Matucana. Es que. Estábamos con pantalla. Cosa que. Permitió a muchas de las bandas. Hacer un show más. Digamos. Más dinámico. Presentar algunas cosas. Entonces. El Foco. Una de las cosas que más lo ayudó. En términos de la presentación. Aparte de que. El hombre es un showman. Por supuesto. Fueron los videos. Porque claro. No sé. Se puso a tocar Spark Mandrill. Y salía el video de terminar el montage de fondo. Y la gente se volvió loca. Te lo juro. Fue una cosa así. Es que fue brígido. Porque ese mismo tema. Él lo había tocado también en Matucana 100. Y lo toco ahora. Y fue una experiencia completamente diferente. Completamente diferente. Sí. No. Y al final. Foco fue puro shitposting. Fue como el momento. De puro jugo durante la noche. Porque tuvo sus momentos serios. Tocando temas como de Evangelion. También temas de Sherlock Holmes. De cayeros de Zodiego. Y de repente toca temas como por ejemplo. Spark Mandrill. Que fue como muy brígido. De hecho yo en algún momento. Yo le iba a decir a Foco. Así como por interno. Que por favor. Si subía a tocar ese tema. Por favor. Que por último. Se consiguiera un casco de Mega Man X. Sí. Porque se iba a estar tocando con la guitar. ¿Cachai? Definitivamente tenía que tener todo el setup completo. Saco temas de Supernova. De Luis Miguel. Sí. Eso es típico de los shows del Foco. Que mete cosas como de otra. Y metió el opening de Rock Band X4. Para ser japonesa. Mañana. Sí. Pero lo puso en japonés. Lo puso en japonés. Lo puso en inglés. Para poder tener la experiencia completa. Pero no. Definitivamente la experiencia de Foco fue muy brige. Y de hecho incluso. Como dijimos. Ninguna banda de Televisión. Ninguna. Todos fueron protagonistas. Todos fueron unos shows. Digamos. Únicos. Sólidos. Todos únicos. Sólidos y únicos. Pero quizás. Los que eran los verdaderos. Como las verdaderas estrellas de la noche. Fue lo que pasó al final. Con. Obviamente. Con ludópatas. Quienes habían ya anunciado. Que esta iba a ser su última presentación en vivo. Su última presentación en vivo. Y por ende. Tenía una carga súper especial. Una. Porque. Es el último show en vivo. Que iban a hacer como banda. Y segundo. También porque era prácticamente. Una despedida de los públicos. De los escenarios. Sí. Y el público respondió. Precisamente de la misma forma. Sí. Yo creo. Yo creo que. El lugar que ocupan los ludópatas. Digamos. O sea. Es verdad. Es verdad que cada show es único. Pero yo creo que lo que hacen los ludópatas. Es algo completamente. Dentro de lo único. Es más único todavía. Es una cosa de realmente. Alucinante. Los cabros tienen un show. Que es. Único. O sea. O sea. Sí. Es que. Por eso digo. Dentro de todo lo que se presentó en la New Party. Que tuvimos todos los géneros. Desde lo que fue Cuarteto de Bronte. ¿Cachai? Que es una suite mucho más. No voy a decir refinada. Porque no es refinada. Pero. Es más docta. Claro. Pasando por lo que fue Pokerus. Que era mucho más metal. ¿Cachai? Lo que pasó Iris con el Amy Singer. ¿Cachai? Que fue. De hecho fue. Iris fue una de las pocas. Que trajo vocales. Sí. A la. Al plato. ¿Cachai? Pasando por lo que fue Foco. Que se tiró más a la electrónica. Rev. Que ya era más rock pesado. ¿Cachai? Más rock duro. Y llegamos a Ludopata. Donde están todos los ñuños. Tratando de. Igual como Chucha se bailaba una weá con perreo. Y estamos ahí. De hecho estábamos con Pato en un punto. Diciendo. Mira estoy bailando. Igual que el Thanos Potón. ¿Cachai? Tratando de llegar abajo. Pero que no se entere nadie. Que no nos grabe nadie. Por favor. Claro. ¿Cachai? Y obviamente Ludopata también sacó un moch. Entonces después ya. El líquido de las rodillas ya no quedaba nada. De hecho a ese punto de la noche. Era un momento donde ya. Casi no había energías. Pero la gente igual. Saltó. Sí. Es que era un evento en sí mismo. El show de Ludopata. Sí. Absolutamente. De hecho la gente estaba viendo en un momento. Que toda la gente. La gente que no participaba en el moch. Te está agregando a los que sí estaban. Y yo creo que esa es la única razón por la cual hay registro. ¿Cachai? Porque de verdad la gente se prendió. Y cada vez en cada moch le entraba más gente y más gente. En un momento. Ya en el último tema donde la gente se prendió. Casi estaba todo el cariola saltando y girando. En ese tagadá de gente humana. Y a pesar de todo no salió nada herido. Que no sé si son buenos o malos. Pero. Termina el show de ludópatas. Y toda la gente sabía. Pero casi. No era una sorpresa para nadie. Que la gente pidió un tema más. Y que era el tema que tenían que tocar. El tema. El tema del amor. Y tú sabías. Tú sabías. Y no le contaste a nadie. A nosotros nos avisaron durante el día digamos. Que el último tema de ludópatas iba a ser la cumbia del amor. Y nos subimos a cantar todo el BGM chileno digamos. Que estaba ahí. Que estaba ahí. Nos subimos todos a cantar con ellos. Y fue emocionante. Fue realmente. Una experiencia. De nuevo. Única. Valga la redundancia. Pero es que no hay otra forma de describirlo. Porque ahí estamos. Mira. Ahí estamos en los videos. Estamos jugando. Esto tenés que tratar de ver cómo se baila la jugada. ¿Cachai? No. 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 Los músicos bailábamos. Los músicos bailábamos. Sobre todo cuando en música ñoña. Es como que uno le da más ganas de bailar. Sí. Te metí. Te agitá. Y nomás. Te agitá. Y el ritmo se ajusta. Sí. Así que. No. De verdad. Un saludo enorme a la gente ludópatas. La camiseta de la ñoño party. La camiseta de ludópatas. Hablando de la camiseta. Ahí está. Claro. Los ludópatas terminaron tirando las camisas. Todo. Fue un chau. Todo. De hecho. Para la gente de Grisero. Después terminó la ñoño party. Y al final ya nadie tenía poliera. Habían algunos que habían salido con pantalón corto. ¿Cachai? La gente que salió pololeando. Creo que a alguien le pidieron matrimonio. ¿Cachai? Sí. Incluso. Lo único que no pasó en la ño party. ¿Cachai? Es que se canceló. Claro. Porque. Fue chistoso. Este fin de semana hubieron muchos eventos musicales en Santiago. Muchos. Muchos eventos grandes. Y en uno fue. A uno le fue relativamente bien. Y en otro le fue relativamente mal. Sí. Entonces. Había gente. La diferencia le hizo el techo. La diferencia le hizo. El techo. Exactamente. Pero mira. Pero mira. Al final. El resumen general. Fue de que nuevamente. La ño party. Crece como evento. Nuevamente se posiciona como uno de los eventos. Más importantes del tema de la música. Y también de generar este concepto. De que existe la música. En la escena. Del BGM chileno. No solamente como un elemento de generación de contenido. Sino que también como un evento donde la gente llega. Disfruta. ¿Cachai? La pasa súper bien. Conoce a los artistas. Porque también. Todos ustedes que están tocando. De repente. Estaban abajo. Con el público. Y de repente. Estaban arriba del escenario. Y después se bajaban de nuevo con el público. ¿Cachai? No existe esa separación. No. No hay separación. No existe esa separación. Donde ustedes están como en un palco. Mirando desde el backstage. ¿Cachai? No. La gente que está tocando arriba del escenario. Es tan protagonista como el público. Y eso quizá. Lo que muchas veces la gente también aprecia. Porque al final. Esto es con todos. ¿Cachai? Con todos. Para todos. Y ya. Yo puse comunista. Bueno. Ya. La verdad es que fue muy bueno. Así que. Si no pudieron ir. Chequen las redes sociales. Para que vean los videos. Obviamente viene mucho contenido de esto. Esto se grabó. Salieron muchas fotos. Salieron muchas cosas. Salieron muchas ideas. Después para cosas. Por ejemplo. Nosotros tenemos ideas de grabar algunos temas. De los que tocamos. Con la PAME. Que no están grabados. Así que. Hay muchas cosas que se vienen. A partir de lo que nació en el Estanyo Party. Y es un hecho que va a pasar de nuevo. Y es un hecho que va a pasar de nuevo. Y es un hecho que vamos a seguir tocando. Como les digo. Patito toca la semana que viene. Hay eventos ya en enero. Que tienen agendados. Por ejemplo. A la PAME. Con la banda. Ya. Y esto. Y esto. Yo ya lo digo como a modo personal. Pero. Igual es interesante. Yo creo que a lo mejor el pato. Me puedo complementar acá. Porque. Sí. Hablamos de que han habido muchos eventos. Ñoños. Durante el año. Y siguen habiendo eventos. Ñoños. Durante el fin de semana. Y. Este evento. Por sí solo. Tiene ya su propia identidad. Tiene un contenido que. No se entrega en otros eventos. ¿Cachai? A pesar de que hay eventos. Hoy en día. Es que ya te entregan bandas en vivo. Y todo el asunto. Pero. El hecho de que esto esté enfocado. A la música. Y a la experiencia del público. Con las bandas. Es algo que no se consigue en otro lado. ¿Cachai? Correcto. Ya. Quizá. En algún punto. La niña party. O las bandas que están tocando. Dependían un poco de. No se. Que los invitaran. A una feste game. A una comic con. ¿Cachai? O algo por el estilo. Y hoy en día. Claramente. Ese ya no es el caso. Claro. La autogestión. Ha superado. Sí. Totalmente. Las bandas se potencian entre sí. La gente. Definitivamente. Va por las bandas. Y por la música. Ya no necesitan tener el marco de. Por ejemplo. Un espacio riesgo. Una estación mapocho. ¿Cachai? Para poder disfrutar esto. Y eso yo creo que también. Es lo que la gente valora más todavía. La diversificación. Y la democratización. De los eventos ñoños. Claro. Claro. Bueno. ¿Qué opinas? O sea. Pato. ¿Qué opinas tú? Porque en realidad. También habíamos hablado. Casi solamente. ¿También fuiste público ahí? Sí. Fui público. Lo sé. Como siempre. Andaba igual. Con la mente un poco dispersa por situaciones. Pero. Dentro de todo. Se pudo pasar genial con la FUAN. Y también lo disfrutamos harto. Lo bueno es que también. De a poco los chiquillos se han dado cuenta. De que hay que también ofrecer cosas como merchandising. Para que la gente vaya a comprar. Porque inicialmente no tenían esa experiencia de que la gente pudiera comprar algo dedicado a la banda. Solamente tenía la posibilidad de comprar el disco en caso que estuviese. Pero de a poco también se han dado abriendo esos espacios. Pero sí me pareció de que este año fue un poquito más difícil de sacarlo comparado con el año pasado. Pero entre todo y también hubo situaciones de que podían haber escalado para peor. Pero lo mitigaban muy rápido. Y la gente no se daba cuenta. Fue muy. Es que son esas cosas que pasan en vivo. Digamos. Que pueden pasar acá. Y pueden pasar en eventos de que están solo en el Monumental. No le peguen que está en el piso y ya está muerto. Mira. En el fondo. Mira. Muchas cosas es una producción hecha por gente. Es una producción no chica. Pero sí tampoco humilde. No sé cuál es la palabra. Yo creo que la palabra. Estamos en un punto digamos. De expansión. De expansión. De crecimiento. Porque la New Party que fue el año pasado. Es más chica de lo que fue este año. Y la que va a venir el año que sigue. Va a ser más grande. Claro. ¿Cachai? Porque ya. Eso quizá al final es lo que la gente más valora. Que si tú vas un año. Sabes que es buena. Y sabes que si vas al próximo año. Va a ser mejor. Y vas a tener más intenciones de ir. Incluso de llevar gente. ¿Cachai? Porque de verdad. Hay gente que contaba en las historias. Que se pegó piques de región. Para poder llegar al año. Hay gente que contaba. Por ejemplo. Que había llegado de Cheloé. Hay un amigo del. No sé si te lo puedo contar. Pero hay un amigo del REV. Que en ambos años. El año pasado. Aquí está. Ha venido a Estados Unidos. A ver mucho. Wow. Así. Es que de verdad. Y tú sabes. Que vas a llegar. Que vas a pasarlo muy bien. Antes. Durante. Y después del evento. Y como alguien. Como alguien que interactúa mucho. Con la gente afuera del BGM. Nosotros en Big Game Together. Que fue un par de semanas antes. Estuvimos mostrando un poco. De lo que fue la New Party. En una. En una charla que hicimos. Con el Patito Pokeros. Y toda la gente de Estados Unidos. De Europa. Que vio el show. Era como. Luego quiero ir. Sí. Todavía no vienen. Pero en algunos momentos. Sí. Pero se pueden armar. Claro. Es que está muy encima. Del BGM Together. De planificarse. Pero. Para una siguiente. O por lo menos. Que vivan la experiencia virtual. Estando presente. Y lean el chat. Vean como interactúa la gente. Porque. Igual. Ambas experiencias. Si bien son. Dimensionalmente distintas. Aún así. Se reflejan. De. Cómo son los fanáticos. Y. Cómo ha ido creciendo. Haciendo la escena. Si me acuerdo. Cuando inició la. La ñoño party. Cuando fue allá. En la casona. En la casona. En la casona. Yo no sé. Que ahora me acuerdo. Si estuve ahí. Creo que sí. Sí. No. Sí. Yo fui a sacar fotos. Llegamos como. En la presentación de Pokeros. Y viene como. El proyecto en el fondo. Ayer estuvimos conversando. Con varios de los que. Habían estado presentes. Y claro. Contaban anécdotas. Sumamente entretenidas. Pero claro. Viendo. Que. A esas. Cuántos habían asistido. Como 100 personas. Porque era súper chico el recinto. A cómo ha ido escalando actualmente. Algo que por lo menos. Me llena de dicha. Ver cómo la escena. Ha ido. No solamente creciendo. Sino que también. Acercando más. A la gente que no conoce. El mundo del BGM. Exactamente. Y al mismo tiempo madurando. Porque al final es eso. ¿Cachai? Es un show que ha madurado. Se ha crecido. Se ha profesionalizado. Y ha entregado un contenido. Y una experiencia. Que al final. Es muy bacán. Y es súper recomendable. Te gustan los juegos. No te gustan los juegos. Pero de que vas a ir. Y lo vas a pasar bien. Lo vas a ir a pasar bien. Y por último. No te vas a mojar. No. Te va a caer un rayo. Y no te van a dejar botado afuera. No te voy a resbalar. Hubiera sido. No digo si el año pasado hubiera pasado eso. Porque ese sí fue. Alegre y libre. Ya sí. Me contaron que había alguna intención de hacerlo de nuevo en Matucana. Menos mal. Menos mal. Sí. Pero bueno. En fin. Y un año de parto de 2023. Bueno. Ojalá pronto se pueda anunciar. Sí. Ojalá. Claro. Y ojalá que la gente que se haya quedado con ganas. Como dice Felipe y Edmer por ahí. Tenga la oportunidad de asistir. Que se den la paciencia. El tiempo. Porque igual. Por lo menos. Ya da la idea de que va a estar siempre haciéndose en un segundo semestre. Claro. Ya pueden irlo pensando. Sí. Y está la virtual. Ahora. Lo que no sé. Hubo. Se supone que hubo un registro. De todo el año de parto. De la parte. Sí. Habrá. Habrá. O sea. Si va a haber algún tipo de presentación. De todo ese registro. O eso es solamente para cada banda. No sé. Yo creo que. Tendríamos que. La verdad es que yo no estoy tan metido en la parte de producción del año de parto. Pero. Pero vamos a ver. Porque yo sé que están. Y hay varios tipos de registro. Entonces hay que ver qué se hace con eso. Ya. Sí. Pero independiente. Igual en las redes sociales están rondando. Y yo creo que hay varias historias que están guardadas. De cómo ha estado la experiencia de cada uno. Obviamente. Si contamos con un registro. Que puede estar publicado en YouTube. Mejor todavía. Porque sirve para las bandas. Y sirve también. Para que se hagan los ánimos. Para asistir. Sí. De hecho. Bueno. Yo en mi Instagram lo dejé. Tengo un destacado. Que es en vivo. Ahí lo pueden ver. Lo dejé toda la historia. Oye. Pero. Ñoño Party. Fue excelente todo el asunto. Pero recordemos que también somos un programa de noticias. Sí. Se han pasado muchas noticias. A principios. Porque no me queda mucha agua en el. Ni siquiera tengo tiempo. Tengo un espectador acá. Ya voy a la mitad. ¿Te he hecho? No. Yo te he hecho a ti. A ver. Me tomo acá. Tomando el mate. Mientras se ceban el mate. Vamos entonces. Con las noticias. Entre ellos. Voy a dejar al Tenecan con sus dos noticias. Pero yo lo voy a estar anunciando para que luego vaya comentando. Ya. Es que finalmente luego de 25 años tenemos al primer profesional de Pokémon. Un campeón universal que tiene 10 años con 25 de experiencia. Sí. Sí. Ayer. No. Nos juntamos. Nos juntamos justo ayer. Así como para celebrar después de la mi vida de Party. Y habían dos preguntas que yo tenía sobre esto. Y me las respondió Pato Pokerox que es mucho más experto de Pokémon que esto. ¿A Lola contó? Sí o no. Porque Satoshi H ganó la liga de Lola. Y me decía. Claro. La liga de Lola es como una cosa aparte primero. Es la apertura. Claro. Y es como. Es casi como regional. Es casi como la Libertadores. Digamos de. No. El torneo local no es la apertura. Claro. Se recuenta. Es Copa Chile. Claro. La Copa Gato. Pero. Pero. Pero lo que H ganó ahora fue el Mundial. El Mundial de Pokémon. Pero de 25 años. Pelé contó. Salí campeón. Sí. Finalmente dejó de hacer Cebollita H. Porque ganó la liga profesional de Pokémon. Y salió en varios medios. Me impresionó. Qué noticia. Después de lo que pasó con el Greninja. Que estuvo ahí. Todo este tiempo ha sido como super noticia. Y de hecho. Esa no es la única noticia. Que también se anuncia. Que para diciembre. Puede ser finalmente. El fin. De. El arco. De Ash. Porque se anuncia. De que viene un episodio final. Por el nombre del episodio. Que es como una referencia. El primer episodio. De la serie del. 99. Y podríamos ver. Finalmente. A Ash retirado. No sé. Como que sale. Y que en realidad. Él estaba durmiendo. Y que tenía las piernas cortadas. ¿Cachai? Entonces. La otra. La otra pregunta. Era. ¿Cuánto tiempo había pasado. Canónicamente. Desde que empezó el anime. Que el anime empezó en el 99. ¿No? Y. Patito Pokeros. Me decía. Que canónicamente. Habían pasado. Dos. Años. Así que. Es una cosa. Es una cosa. Muy rara. Una cosa. No sé. Yo creo que. Han pasado dos años. En tiempo de capítulos. En tiempo de grano. ¿Cuál es el. 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 Así que. No. Pero esto. De verdad. Que se vivió. Como la final. De un. De un. De un. De un partido de fútbol. Fue realmente. Muy. Muy. Sí. Bueno. Ahora lo están mostrando. Que estáis. Pero en pantalla. Gigando. Mostrando. Eso es Chibuya. ¿No? Sí. En Chibuya. En Chibuya. Sí. Totalmente. Como corresponde. Pues sí. Era un evento. Internacional. Era la final. De la copa. El mundo. Sí. Y aparte. Estuvo. Yo vi que estuvo. Trending. Como dice el pato. Fue un montón de medios. De distintos. De distintos. Digamos. Calañas. Cubrieron esta cuestión. Y nosotros. Y todo. Sí. Porque al final. La última calaña. Mira. Es un hito. Tenía que. Tenían que pasar cuatro cosas. Tenía que salir Shenmue 3. Tenía que salir Ash campeón. ¿Cachai? Tenía que salir el remake de Final Fantasy 7. Y tenía que salir el Dead Island 2. Con los dedos de monos. ¿Cachai? Ahora solo falta uno. Pero no sé cuál va. Falta Half-Life 3 ahora. Claro. Claro. En fin. Esa fue una. Esa fue una de las noticias. ¿Y cuál es la otra parte? ¿Cuál es la noticia? ¿Cuál es la otra noticia? Ah. Sí. No. La otra noticia. Es que. Ya se está anunciando The Witches 3. Para la siguiente generación. O sea. La generación actual. Sí. Oye. Y esta noticia viene. A Navigar. Estas noticias últimamente. Con respecto a The Witcher. Porque no solamente. Estaba el tema del videojuego. Estuvo el tema de que. Henry Cavill. Se salió de la producción de la serie. De The Witcher. Con Netflix. Y en el marco de eso. También se anunció que. O sea. Están. En la discusión. Digamos. El hecho de que parece. Que a los productores. No les gustaba el juego. Y yo creo que puede ser que. Esa haya sido. ¿Por qué será? O sea. Es típico realmente. Porque esta gente. Que produce esta serie. En verdad. No tiene ni idea. Del contenido original. En general. A veces pasa. A veces pasa que sí. A veces pasa que no. Algo que ché. Del Cawin. De que Cavill. Estuvo peleando con los productores. Por cuál era la dirección. Que se le da a la serie. La verdad. Mira. Yo no entiendo. Mucho. Sobre. Cuál era la disputa en sí. Más allá de que Cavill. Era como súper fan. Y de hecho. Le da mucha pena. Que Cavill. Hasta el día de hoy. Se lo trata como un bicho raro. Porque. Le gustan las cosas ñoñas. ¿Cachai? Tú ves. Sí. Algunos medios. Y es como. Ah. Pero te gustan. Algunas cositas. Esas cositas de ñoño. Y es como. No. Son cosas de adulto. ¿Qué te pasa? Sí. Viejos. Se llama Warhammer. Y son miniaturas. Es como. ¿Quién? Las celebridades. Como que empiezan. Como a ser más abiertas. Sobre sus gustos. Y sobre todo. Cuando estos gustos. Están relacionados. Como con. Con los videojuegos. Que será. O sea. No se los ridiculiza. Pero sí se los pone. Como si fuera una normalidad. Que. Por ser celebridades. Tienen acceso a estas cosas. Mira. Pasó Calubina ahora. Y tuvimos. A Rosalía. ¿Cachai? Que está disfrazada de Azúcar. Y fue como. Noticia. Que está disfrazada de Azúcar. Hace poco fue lo de Doja Cat. Que está disfrazada de. De la de Atlantis. No po. La de. La de Doja Cat. Está disfrazada de la Mirko. De. Contra semana. Hiro Kami. Ah. Verdad. Ya ya ya. Sí. Pero creo que la fue el año pasado. Que se disfrazó de la Atlantis. Sí po. ¿Cachai? Entonces. Es que. De nuevo. Yo sé que. Hemos hablado muchas veces. Que. Con toda la pandemia. Como que mucha gente. Salía del closet ñoño. Y como que pudo salir. Finalmente. Igual. Está el imbécil. Aquí. Uy. Pero ellos he visto. La serie. No me metré el capítulo. Es pasarlo bien. Si queréis disfrutarlo. Acá. En todo asunto. Ahora. Volviendo a la noticia original. Que. De nuevo. Haya una intervención. Y de parte de los productores. Luchando para que The Witcher. Sea algo que ellos quieren. Y no lo que debería ser. Volvemos de nuevo. Mismo discurso. The Witcher 3. Fue una buena serie. O es una buena serie. Porque es fiel a la fuente. O porque. Los productores. Le hicieron algo distinto. Y si ellos. Y si ellos. Hicieron que la serie. Fuera buena. Entonces. Eso no significaría. Que Resident Evil. Debería haber sido. Una buena serie. Claro. Es que. Podía ser. Podía ser. Podía ser. El argumento. Para los dos lados. Al final. Pero normalmente. Suele ser mejor. Cuando son más fieles. Al original. Normalmente. Cada adaptación. Que hemos tenido. Ha demostrado. Exactamente eso. Así que. De nuevo. Es un discurso. Ya súper redundante. A esta altura. Sí. Súper. Basta que la fuente. Sea mala. Para ya entrar. A la discusión. De que sí. Hacer una. Redicción. Eso porque. Al final. Bueno. Hemos hablado. Tantas noticias. De que hay tantas películas. Enunciadas. Sobre. Tantas cosas. Cachai. Tantas IP. Y todo el asunto. Cachai. Se viene la serie. de The Last of Us. Cachai. Sí. Que. Debatiblemente. Debería ser una buena serie. Porque está. El material. El fuente. Cachai. Es bastante bueno. Y tiene mucho. Mucha trayectoria. Y está súper dedicado. A que sea fiel a la fuente. Sí. Es que bueno. The Last of Us. Así como comentario aparte. The Last of Us. Es como. Entrar en esa categoría. De juegos. Harías jugar a alguien. Que no cacha nada. De videojuegos. Por eso te digo. Como de ese tipo de cosas. Pero bueno. Para no desviarnos tanto. De la noticia. La noticia. Es que The Witcher 3. Wild Hunt. Con un montón de actualizaciones. Va a salir en las nuevas. Consolas de nueva generación. Y PC. Digamos. Xbox Series 1. Play 5. Y en PC. Pero no estoy seguro. Si va a salir en Steam. En Epic. Ahí no tengo la noticia dura. Pero. Se anunció. Que esto va a salir. Con un montón de actualizaciones. Con un montón de arreglos. De bugs. Van a salir. Hasta con mods. Que creo que es la parte dura. También de la noticia. Sí. Si vas a ir con mods. Probablemente va a salir para PC. Sí. Así que. Ojalá que al juego. En su juego. Ya le va a ir bien. Si es un juego. Realmente. Icónico. Ya a esta altura. Sí. Es uno de esos juegos. Que hay que jugar. Uno de esos juegos. ¿Hay jugado Witcher 3? No. De hecho. Tengo que jugarlo en orden. Pero no me gustó el 1. Así que lo dejé botado. Es como uno de esos juegos. Como que. El 1 y el 2. Tampoco no son tan buenos. Pero con el 3. Le he hecho un tarot. Sí. Exactamente. El resultado del crecimiento de la franquicia. Sí. Y de la experiencia de los mismos desarrolladores. Oye. Cambiando noticias. Ahora es cuando. Le digo. Le digo. Le pregunto al pato. Porque en realidad. Tengo que ser honesto. Yo no hice la pauta. Porque llegué tarde. Y aparte. Justo ahora el pato está ocupado. Y entonces voy a aprovechar de rellenar. Diciendo que. Si alguna vez nos quieren pisar con mate. Hoy sí. Estaría bueno. Estaría bueno. Para Wink. Hay mate gamer. Acá. Mate gamer. Que está ahí. Muy bueno. Yo tenía un conocido en Argentina. Que tenía como un podcast. O un show en YouTube. Que era como. Gaming con mate. Una cosa así. Ya quedaba en el camino igual. Mate siempre ocupado. Oye. Pero hay otra gran discusión. Que hay que cubrir el día de hoy. ¿Vamos a darle con eso? Sí. Apartámoslo. Porque justo creo que el pato está ocupado hoy. Sí. Que me están diciendo en off. Y aquí estoy viendo de que. Estamos con señal muy inestable. Pero no voy a pelear con. No lo digas. Con BTS. En este momento no voy a pelear con BTS. BTS Internet. Ese arco. Dejámoslo. No. No. Mira. Estoy tan agotado con la ñuña. Que no voy a entrar. No. No quiero gastar energía en eso. No. No. Después eso sale. Sí. Después va a estar todo. Sale. Está todo grabado. Va a salir todo. Sí. Va a salir íntegro. Ya. No nos preocupes. Sí. Hay otra gran discusión. La noticia más grande de hoy. Que se divulga. Aparte del año aparte. Aparte del año aparte. Sabes que está el año aparte. Y lo que se anunció el día. Pero hoy. A eso de las 9 de la mañana. En horario pacífico. No me acuerdo si eso es. 12. 12 de la tarde. A las 12 de la tarde más menos. Se anunciaron los nominados para los Game Awards 2022. Sí. Correcto. Y con absolutamente cero sorpresas. Cero sorpresas. Cien nominaciones en distintas categorías. ¿Para quién? Para Sonic Frontier. Y es claro. ¡Uh! Vamos. ¿Tienes de año? No. Hay una polémica interna ahí. Digamos. Entre nosotros. Porque estábamos discutiendo antes del programa. ¿Por qué está God of War nominado? Y no está Sonic Frontier. Yo creo que el Lolo no hizo así. No necesita ese tipo de validación. No. El juego se vende por si se hace. No, no. En términos de fecha. ¿Por qué God of War salió cuánto? Dos días antes que el Sonic Frontier. Pero mira. No lo vayamos. No lo vayamos a la tarjeta. Vamos primero a lo que nos convoca. Los nominados fueron publicados a través de un equipo. que hizo el mismo... El mismísimo. El mismísimo papadolito. ¡Claro! Jeff Kifley. ¿Cachai? Y donde... De nuevo. A la sorpresa de nadie. Elder Reigns se llevó muchísimas nominaciones. Juego del Año. Bando de Sonora. Bando de Sonora. Bando de Sonora. Gameplay. De hecho la única nominación que no puede llevarse es la de Indie. Porque no es Indie. ¿Cachai? Pero... Pero... Oye. Sorprendentemente. God of War tiene más nominaciones que Elder Reigns. Así que... Vamos a... Ahora yo... Ahora. La verdadera pregunta acá es... ¿Cuál de los dos realmente va a ser como el que va a triunfar? Esto es casi como Avatar vs. Titanic. ¿Cachai? Porque... La pregunta acá es súper... ¿Cuánto tiene ya afuera como... Como la semana por la semana? Una semana. ¿Ya? Genuinamente es tan buen juego como para que lo nominen así de una. Como para recibir todas estas nominaciones. Esa es la gran pregunta diría yo. Porque... Para efectos prácticos. La gente que va a ver los Game Awards. En realidad no espera que un juego favorito gane. Etcétera, etcétera, etcétera. Que hay otros juegos que también... Bueno. Digámoslo. Hay otros juegos nominados. Está... Reapareció. Repareció. Eeeh... Ay, se me olvidó cómo se llama. ¿Cuál es el que se comió en el del Ring? ¿El que se comió en el del Ring? ¿El que se comió en el del Ring? No. No, el que el del Ring se comió. ¡Ah! Ese se comió en el del ring. ¿Cuál es el de todo? Porque el Triangle Strategy... No. El otro. ¿El de Eloy? ¿Eh? ¿El de Eloy? ¿Loic? No. El de Eloy. ¡Ah! El Horizon Forbidden. ¡Ese! ¡Ese! ¡Ese era el primer paso! Lo comió en el del ring. Nadie se acordó. Pero... Repareció. No. Pero vamos... Vamos al orden. El nominado para Mejor Juego del Año. Estamos hablando de... Primero, el del Ring y Love War, por supuesto. Y también están nominados Horizon Forbidden West, A Plague Tale, Requiem, Stray y Xenoblade Chronicles 3. Esa es la lista de los nominados oficiales para la categoría de Mejor Juego del Año. Sí. Sin caer... Sin caer como ya en todo de cada una de las categorías que esa quizás probablemente era una de las categorías más importantes. Ustedes. ¿Qué opinan de esos nominados? Pato. Pato. ¿Tú lo crees? Siento que uno sobra. Ya, de por sí uno sobra. Sal de ahí esa. No es tu familia. Claro. Ya, pero... Ya, pero sin... O sea, ¿Vas a mojarte el potito? ¿No quieres mojarte el potito? ¿Tienes algún favorito? Sí, no. Yo tengo favorito ahí. Así que tengo todo el seco posible. ¿Vale? Por el Elden. Tírate. Elden. Yo soy completamente partidario de que quería ganar el Elden Ring. Yo creo que es... Fue el juego del año. Y fue más juego porque uno podría decir, bueno, porque God of War no se esperó para el año que viene para nominarse. Por marketing. Por marketing probablemente. Pero yo creo que Elden Ring durante todo el año se comió la presa gamer, además. No solo porque el juego era excelente, sino que porque salieron memes, salieron un montón de tipos de gente rompiendo el juego, de distintos tipos de runs, de distintos tipos de contenido que salieron del juego. Salieron mangas, salieron libros de arte, la banda sonora increíble. Creo que realmente se comió el año antes de no tenerlo. Si hay un concepto de juego del año, es probablemente Elden Ring, que fue el juego que marcó el año, no solamente por el lanzamiento, sino que también por el impacto que tuvo en la industria a lo largo del año. Y también no lo digo como a nivel de venta, sino que también por ejemplo las mecánicas, los elementos, los elementos también culturales y de contenido que les lanzaron. O sea, gracias a eso, bueno, eso influenció a muchos juegos que vinieron después más adelante. Por supuesto, y recordemos que es un juego que, todo el mundo sabe que los juegos de From Soft están altamente influenciados por el trabajo de Taro Miura, y Miura había muerto hace poco, digamos, hace un par de meses. Fue como ese elemento también, como que también marcó un punto súper emotivo frente al impacto que tiene Elden Ring, y From Software, y todo esto... Sí, fue casi un homenaje también al trabajo de Taro Miura, los personajes, todo fue realmente... Todo fue, de hecho nosotros acá teníamos como la noticia de Elden Ring de la semana, por sexta semana consecutiva. Sí, por meses. Yo puedo entender que a nivel técnico, a nivel profesional, presentación, todo ese tipo de cosas, God of War sea un juego tan importante para la gente que tiene PlayStation, para la gente que no lo tenga, igual también seguidores de la franquicia. Pero Elden Ring yo creo que está en una orden de magnitud que está por encima y más allá de lo que puede hacer God of War. No porque sea mejor, sino porque el reach que tuvo... El alcance. El alcance y el impacto es definitivamente mucho más grande. Sí. Que quizás no es comparable al impacto que sí God of War tuvo en la versión anterior. Claro. Que ahí sí God of War, en un ambiente donde no existe Elden Ring, claramente fue un impacto, fue gigantesco y este juego no es menos. Pero lamentablemente, y de nuevo, como le pasó a... Horizon Forbidden West. Horizon Forbidden West compitió con Elden Ring y los tiró a los dos, quizás en una movida que quizás no fue la más sabia y Forbidden West también, probablemente es un muy buen juego, pero no podía competir contra la anticipación que existía por Elden Ring, por el impacto que tuvo y por la recepción. Y hasta, me atrevo a decir, por el legado. Sí, se comió varios juegos Elden, también se comió a Horizon Forbidden West, se comió originalmente de God of War, creo que incluso se atrasó precisamente por el tema del lanzamiento de Elden Ring. El Zelda, que es el Zelda. El Zelda se lo comió, pero te das cuenta, lo único que no lo comió fue... Sorry for me, tío. El Triangle Strategy, que era un caballito de batalla de Nintendo, digamos, desde el punto de vista de RPGs. O sea, más que de Nintendo, de Square Enix. De Square Enix también. Sí, pero aún así, vamos a hacer una mini pausa, más que nada para ver si puedo convivir el servidor que esté emitiendo, porque me dicen que no es problema del internet, sino que es de Twitch. Así que, vamos a hacer una pausa de un minutito. Ok. Un minuto y 37 segundos más tarde. Bueno chicos, seguimos con problemitas, pero tal como lo estamos anunciando, esto va a estar subido íntegro en nuestro canal de YouTube. Sí, ahora tenemos dos capítulos ahí pendientes, pero van a estar subido íntegro dentro de los siguientes días. Así que, lamentamos las molestias y agradecemos que nos estén viendo a través de YouTube. Esperamos la próxima semana volver a tener todo fino. Así que, seguimos. Y estamos hablando de las nominaciones de The Game Awards. Sí, ya cubrimos el juego del año. Sí, ya cubrimos el juego del año y en redes está habiendo justamente las nominaciones, que han sido los juegos más nominados. Entre ellos, justamente God of War Ragnarok tiene 10 nominaciones. 10 nominaciones. Elden Rift tiene 7 nominaciones. ¿A dónde salían? Tenían 100 nominaciones. No, 10 post. ¿Quién dijo 100? ¿Quién dijo 100? ¿Ustedes? 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 No. ¿Es más que suceder? ¿Es más que suceder? Ahora, Iso Forbidden West tiene 7 nominaciones. Stray tiene 6 nominaciones. Aplectic Reakim, 5 nominaciones. Call of Duty Modern Warfare 2 tiene 3 nominaciones. ¿Qué? No sé. No sé. Immortality tiene 3 nominaciones. Neon White, 3 nominaciones. Sifu, 3. Tunic, 3. Y Xenoblade Chronicus, 3. 3 nominaciones. Muy apropiado el número. Mira, la verdad, yo creo que lo que quizás sea la categoría que quizás más nos interesa a nosotros es el mejor juego de Indie y dentro de los nominados para el mejor juego de Indie está Stray, Sifu, Sifu, Tunic, The Cult of the Lamb, The Cult of the Lamb. Y uno más que no me puedo acordar ahora en este momento. Y yo sinceramente... Neon White. Neon White. Y yo sinceramente tengo que ser súper honesto. Stray fue un juego muy bonito, muy hermoso. Estadí tuvo un impacto bastante bonito durante las dos semanas donde fue noticia y después fue. De hecho, creo que lamentablemente Stray como experiencia fue muy bacán. pero no creo que de como juego del año, por lo menos en el aspecto Indie, como por ejemplo, Sifu fue y lo sigue siendo Cult of the Lamb. Sí, tuvo un impacto mediático. La verdad es que el impacto mediático es una cosa igual, pero uno tiene que entender que por algo igual los juegos se siguen manteniendo de boca a boca, digamos, por más tiempo. Entonces el Cult of the Lamb, además por, digamos, por temas de donde uno puede jugar el juego, por temas de... incluso de memes, ha permanecido mucho más en el... en el inconsciente colectivo, entonces bueno, la verdad es que hemos podido... Igual siente que faltó un juego que generó bastante ruido y bastante aceptación que fue el Chew de Free Bench, de los Doctor of the Ninja. Verdad. No, de hecho, ese era mi candidato a la mejor mando sonora del año. Más que el de... Más que cualquiera de los que fue nominado y de hecho creo que lo mencionáis porque mismo mejor mando sonora que ese también es otra categoría que nos interesa. Sí, 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 sí. Y yo le he preguntado ahora fuera de cámara a Tennegan. ¿Qué te parece que... Hellblade? ¿Qué era? No, no. No. No, definitivamente no. ¿Cachai? Entonces, o sea, está Elton Ring, está Forbidden, creo que también está en mejor bandas sonoras, ¿cachai? No, pero yo lo digo ahora y acá y lo he dicho en Twitter también varias veces, para mí el Shrard Rebend debería ganar bandas sonoras del año. Sí, porque... Más que el Elton Ring. Incluso. Bueno, para sacarle una. Sí, para sacarle una. Yo sé de por sí que Xenoblade no va a ganar el mejor juego del año a pesar de que... No sé, porque está compitiendo contra el Elton Ring. Es que, mira, siendo sincero, Xenoblade está porque es la única nominación de Nintendo. ¿En serio? Es la única nominación de Nintendo como juego del año para no decir que no está. Y mira, Nintendo, muy entre comillas, porque de nuevo, Monolith Soft no es Nintendo. No, pero es exclusivo... Solo voy a decir que entendamos algo, que este próximo año va a salir Zelda, lo van a tapar en premios, va a ganar el mejor juego del año, porque bueno, Nintendo, bla, 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 bla. Si es que salen todos. Mira, lo van a tirar por todos lados. Ya el Elton Ring va a haber pasado y la gente lo va a seguir adorando porque de nuevo es Zelda, bla, 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 bla. De hecho, yo creo que hubiese sido mucho más peleado si hubiese estado el Zelda este año. Y de nuevo, yo creo que no, porque hay una diferencia entre el fanatismo que existe por Zelda y Zelda genuinamente como un buen juego. Porque es cierto, hay un cult following de la franquicia que es gigantesco, mucho más grande de lo que es Elton Ring. Pero de ahí a que sea mejor que Elton Ring a nivel de juego, ya ahí depende de cuántos combos en el hocico queréis recibir. Exactamente. Bueno, ¿qué otra categoría, Patito, podemos revisar? ¿Mejor Bando Sonora, por ejemplo? Veamos, voy a pasar un listado porque estar buscando en Twitter las cosas van a hacer más. Mira, yo creo que... Tenemos. Mira, ¿ya? Ah, no. Sí, sí, tenemos. Mejor dirección. Elton Ring, God of God Rarnarok, Horizon Forbidden West, Immortality, Stray. Mejor narrativa. A Playtime. Elton Ring, God of God Rarnarok, Horizon Forbidden West, Immortality. Mejor dirección artística. Elton Ring, God of God Rarnarok, Horizon Forbidden West, Score, Stray. Mejor banda sonora y música. Tenemos Oliver de Beard, A Plate de Requiem, Tsukasa Saito, Elden Ring, Beard McCraight, God of God Rarnarok, Two Featers, Metal, Hellsinger. Y Yasunure Mitsuha, Xenoray, Xenoracle 3. Mejor diseño de sonido, Call of Duty, Modern Warfare 2, Elden Ring, God of God Rarnarok, Gran Turismo 7 y Horizon Forbidden West. ¿Para qué es? Call of Duty, mejor dirección de sonido, es porque este aplaude mucho los realistas y bien logrados que son los discípulos. Ah, la inmersión que produce. Y en Gran Turismo 7, porque los autos suenan a auto. Sí, es por eso, es como mejor diseño de sonido, se podría decir. Es por eso, básicamente. Se podría considerar como mejor efecto de sonido, en ese sentido. Literalmente. Claro, pero sí. La categoría que ellos manejan que es Games For Impact, que creo que es como que trata temas de como inclusión, etc. El Extinction is Forever es bonito porque ese es del, creo que era de la, de esta como, Antílope? Ah, hay que tener a la, de esta como, Antílope, con un ciervo, y está ahí como con tu cría. Sí. Ya, ese, ese creo. Lo cacho visualmente, va a ver el juego. Era como algo así. Creo, creo que era ese, después me lo voy a corroborar. Ya, claro. Mejores juegos en constante evolución. En el fondo, los que mejores. Sí, juegos como servicio. Sí, juegos como servicio. Apex Legends, Destiny 2, Final Fantasy 14, Fortnite y Genshin Impact. Todos, todos muy buenos candidatos. Todos muy buenos candidatos. Actualmente, debo decir que sí, Fortnite actualmente está siendo muy mantenido. Yo estoy jugando Fortnite, yo te lo digo con eso, ¿cachai? Cuando quitaron el modo construcción creo que fue lo mejor. Sí, yo creo, yo creo que la posibilidad está igual para Genshin porque este año se mandaron una actualización enorme. Sí, pero debo decir que el caballo de muchos va a ser el Final 14. Es que el Final 14 todo su momento en el año pasado y ganaron mejor comunidad en el año pasado. Yo creo que ese fue su momento. Yo creo que este año igual ya va como más... Depende, ahí vamos a ver. Pero sí, está más parejo esta categoría en este mundo. Excepto Destiny. Al final de todo, todos los que están de esos candidatos como juegos como servicios son porque efectivamente son jugos que han logrado mantenerse en el tiempo con una calidad súper decente, ¿cachai? Y estable. Sí. Mira, lo único bueno que puedo decir, y sorry por cortarte de mi canal, es que no está Overwatch 2. Ah, no puede. No puede, porque lleva cuánto? Menos de un mes. Eso es muy poco para poder juzgarlo como... Compara lo que lleva Overwatch 2, compáralo con lo que lleva Fortnite, ¿cachai? Que ya tiene cinco años. Es que además es una categoría complicada porque hay muchos juegos que han tenido mala experiencia en esta categoría. Es que mira, hay juegos que han estado en años anteriores en esa categoría. Ya, Rainbow Six, que ya no está, ¿cachai? Dota 2, que ya no está, ¿cachai? League of Legends, que ya no está, ¿cachai? Entonces ese es el tema. No está Valorant, no está Overwatch. No está Valorant, no está Overwatch, ¿cachai? Entonces ese es el tema. Cuando yo creo que se presenta esta categoría es como juegos que genuinamente han logrado crear comunidades y han generado contenido que se ha mantenido a lo largo del tiempo. Y han mantenido comunidades conectadas y con este tema del engagement a lo largo del tiempo. Correcto. Entonces si tú ponés algo como Fortnite, no podés poner como Overwatch, ¿cachai? No, claro. Porque Overwatch... Ya, fue. Ya fue. No por el lanzamiento, sino porque eso tuvo su momento, ¿cachai? Sí, no, ya, y como dicen, en Boga está Valorant, en Boga está Overwatch, en Boga están varios, pero no te generan tanto contenido como, por ejemplo, Fortnite, que cada temporada te genera nivel de ruido mediático tremendo. El hecho de que justamente, como dijimos, haber quitado el modo construcción ayudó justamente a que se abriera el mundo para la gente que no le gustaba esa modalidad. Es que fue literalmente un shooter, ¿cachai? Y de nuevo, ahora incluso Fortnite ya anunció, tuvo su torneo, ¿cachai? Y su invitacional, no me acuerdo si invitacional o su Copa del Mundo hace muy poco, y ya anunciaron que se viene el final de esta temporada. Claro. Que ahora será en diciembre y que de nuevo se viene uno de estos gigantescos eventos, ¿cachai? Que se dan al final de la temporada, ¿cachai? Que va a dar paso al capítulo 4. Claro. Es literalmente una nueva temporada. Sí, y Genshin Impact, que siento de que el lore que está armando sigue siendo gigantesco. Y yo creo que posiblemente para el próximo año, más que Genshin, vamos a ver el otro juego que está sacando y el ZZZZ. El otro Genshin, el Cyberpunk. El Cyberpunk y el tutito. Bueno, ya hablamos del mejor indie. Y tenemos también mejor debut indie. Ah, ya. A ver. Está Neonwise, Norco, Stray, Tunic y Vampire Survivors. Qué raro que no esté culto de la valla. Mira, es que yo creo que por lo que van ahí, yo creo que si tenemos que juzgarlo como mayor impacto, está entre Vampire Survivors y Stray. Sí. Porque ahí sí podés juzgar Stray como un juego que tuvo un impacto, mejor indie, etc. A pesar de que mucha gente probablemente lo jugó a través de YouTube, pero Vampire Survivors, por su lado, es literalmente un fenómeno ahora. Como lo fue quizás en su momento Valhalla. ¿Cachai? Y lo que fue ahora también el Project Sun Boy. Sí, yo ahí también tengo sesgo, lamentablemente. Stray. De Stray. ¿Para Stray? Ah. Porque tú jugaste. Sí, porque yo jugué de Stray. Que Stray. Por eso está cerca. Está cerca. Basado. Sí. Podrían o no. También tenemos mejor apoyo a la comunidad. Donde está Apex Legends, Destiny 2, Final Fantasy XIV, Fortnite y No Man's Sky. Yo tengo un sesgo ahí también, ¿no? No, tengo un sesgo, pero no por lo que uno podría creer. Porque si bien es cierto, No Man's Sky, de nuevo, siempre presente, porque existe. Yo creo que No Man's Sky ya como juego, cerró un ciclo hace muchísimo rato. Que a pesar de que siguen sacando contenido, ya está construido sobre lo que he dicho antes, quizás, lo vuelvo a repetir. Es un juego que ya debería tener una secuela para enmendar todos los problemas que tiene a nivel técnico. ¿Cachai? Que tuvo una actualización que fue bastante polémica y no estoy de acuerdo con la polémica por parte de la respuesta de la comunidad. Pero sí por el hecho de que quizás ya es momento de plantearse que es hora de seguir adelante. Sí, pero si la actualización ya sí viene. Se llama Starlink. Pero bueno. ¿Tú dirías que Starlink va a matar a No Man's Sky? No, al revés. Al revés para ir para volver a No Man's Sky. Yo creo que es un tema de... Oye, No Man's Sky es un tema completo. Yo creo que es lo mismo que se da siempre en este mismo caso. Es como... Oye, pero es que esto ya lo hizo No Man's Sky. ¿Cachai? O... Oye, pero es que esto usted lo hace, entonces es mucho mejor. Y es como... ¡Cachai! ¡Anda, guarda! Esto es la fila del doggy, weón. Sí, a mí... Esto es la fila del cajero, weón. ¿Qué chuchas me importa, weón? A mí con el Final Fantasy XIV me pasa algo parecido que con el No Man's Sky. Yo siento que ya cumplió un ciclo y a menos de que saquen algo así como muy apoteósico. Aparte que se viene el Final Fantasy XVI, que si bien no es online, es como... Está basado, digamos, en el mundo del Final XIV. Tiene harta gente que trabaja en el Final XIV. Entonces me parece que ya es hora de ir cerrando el ciclo y... O sea, si tú me dijeras que Final Fantasy XIV va a tener un sucesor espiritual en el Final Fantasy XVI Y eso va a ocupar el espacio que hoy en día tiene Final Fantasy XIV Y eso va a estar construido con lo que ya es Final Fantasy XIV hoy en día... Es que en términos de personal yo creo que sí. ¿Cachai? Pero a nivel de... Es que es el punto. A nivel de experiencia, Final Fantasy XVI va a entregar lo que Final Fantasy XIV construyó a lo largo de los años. Yo te digo, pum, Game of the Year. De los... Juegos del año de los años. ¿Cachai? Veníderos. Pero... Pero... Yo sé que Starlink no va a hacer eso con No Man's Sky porque... Es otro desarrollador igual. En principio son experiencias completamente diferentes. Quizás Starlink aprendió cosas de No Man's Sky. Y No Man's Sky no ha aprendido de sí mismo. Puede ser. ¿Cachai? Entonces ya a la larga... No Man's Sky yo no lo pondría como... Mejor juego de la comunidad al XIV tampoco le pondría como mejor juego de la comunidad. Y a Apex... No tengo información como para opinar. Pero sí puedo opinar por parte de Fortnite. Y yo sé que de nuevo, Fortnite es un monstruo en sí. Sí. ¿Cachai? Y a nivel de comunidad, Fortnite tiene como torneos semanales dentro del juego. Y tú podías ganar plata literalmente jugando el juego. ¿Cachai? Entonces, es tan grande el juego que ya tiene un microcosmos dentro de sí mismo. Es un bioma en sí. ¿Cachai? Entonces, hay una comunidad que puede ser muy ahuevenada o muy estúpida. Pero en el fondo, ¿cachai? Es una comunidad. Y el juego se construye y ha sido lo que es gracias a esa comunidad. Correcto. Sí. Bueno, sigamos entonces. Mejor juego para móviles. Está Apex Legends Mobile, Diablo Immortal, Genshin Impact, Marvel Snap y Tower of Fantasy o el TOF. No voy a ser que esté Diablo Immortal en esa categoría. ¿Pero cómo no tenéis teléfono? No está Wild Rift y no está Wild Rift y no está Mobile Legends. ¿De qué me estáis hablando? Sí. ¿Por qué? Mira. No está en ninguna nominación. No. Ni siquiera Valorant. No, Rayon no tiene. Sí, ese no lo tiene. Sí. Guati, Guati. Guati. Parece que no lo alcanzó para el lobby. Pero no es que no puede ser. Es que, guadón. Dime juegos de móvil que hayan tenido un impacto este año que no salgan. O sea, claro. Mobile Legends. Yo encuentro que Mobile Legends ha hecho un buen trabajo creciendo este año. Sí, Diablo Immortal fue un impacto. Pero por la razón incorrecta. Por la razón incorrecta. No va a ganar, no va a darle un premio. Esa es la weá, si estabas un premio. Es que yo siento que es tan ofensivo como que Overwatch 2 hubiera estado nominado a Mejor Juego como Servicio. ¿Por qué? ¿Por qué? Eso le ha salido una idea de eso. Eso es el sonador también. Por esa weá la gente se enoja. Por eso la gente no puede tomar en serio esta weá de premios juguidos. ¿Vecha? Estamos hablando de que, no, Mejor Juego del Año, dando análisis, weón, siendo serios de toda la weá. Y me salís con Diablo Immortal. Ándate a la concha de tu madre, weón. No te la mierda. Después, pato, después vuelvo a editar esto, esto. Graba a todos culiados, weón. Voy a tener que subir una versión sin censura y una versión con su repitido. El Patreon, mira. Esto va para los que saben Meet the Devilman. Pónganme a hablar de Diablo Immortal, concha de tu madre. Ya, pico. Si con el mono puede, nosotros podemos, weón. Ya, sigamos, sigamos. Porque me sigue enojando. Ya, sí, ya. ¿Mejor un juego de realidad virtual o aumentada? After The Fall, Among Us VR, MomLab, Moss Book 2 y Red Matter 2. Bueno, Among Us VR salió la semana pasada, weón. ¿Salió la semana pasada? Weón, ¿cómo puede estar nominado a Mejor Juego VR, weón? O sea, estamos hablando de... ¿Estás seguro? Porque yo veo videos de Among Us VR hace tiempo. No, weón. Se salió nominado hace poco. Se salió liberado hace súper poco, weón. Está poco que yo tenía casco para jugar y no podía jugarlo porque no había sido liberado, weón. Ah, ya, weón. Entonces, no, ya, mira, da lo mismo porque VR es un nicho todavía. Todavía es muy pronto como para hablar de que tiene un impacto como categoría. Sí. Pero, en fin. Lo están tratando de ver. Igual me sonaba mejor la versión que hizo alguien del Half-Life. En realidad, Victor. Sí, vos. Y había un Alex que había un mod que lo habían hecho y que estaba bastante bueno y que al final lo liberaron de forma oficial. Comentamos la noticia de que salió el precio del PlayStation VR. Sí, lo comentamos la semana pasada. Ah, ya. Sí. ¿Qué más? Mejor juego de acción. Está Bayonetta 3. Uf. Call of Duty Modern Warfare 2. Neon White. Sifu. Y las Tortugas Ninja Church Revenge. Tortugas Ninja. Tortugas Ninja. Yo creo que voy a... Bayonetta y Tortugas Ninja. Mira. Es que el problema... Quitándome todo el sesgo, porque obviamente un favorito de los Tortugas Ninja, siento que el Moon Warfare 2 va a ganar. Es muy posible. Y yo creo que el problema de Bayonetta es que el Bayonetta corre mejor en el emulador de Switch en PC que en la Switch. Y ese es un gran problema. No. ¿Es que estás solo con la Switch? No. Tortugas Ninja. Tortugas Ninja. Es que ese es el problema del Bayonetta 3, pues. Sí. ¿La Bayonetta 3 es que está limitada por la Switch? Exactamente. Si estuviera en Play 4, si estuviera en Play 5, si estuviera... Estaríamos hablando... No, sí, pero... Pero Bayonetta... Tenemos va de historia que ya hemos comentado en el resto de los programas, así que... Sí, sí, sí. Ya, sí, sí. Sigamos entonces. Mejor juego de acción-aventuras. Aplei de Requiem, God of War Ragnarok, Horizon Forbidden West, Stray y Tunic. Stray, ¿por qué, güey? Muy posiblemente lo termine ganando God of War Ragnarok. ¿Estray? Es un juego... Le pusieron... Yo creo que le pusieron acción-aventura, pero debía ser aventura. Ni siquiera eso. Si Stray es un juego narrativo, güey. O sea, si tuviera más texto, sería una aventura... Una novela visual, güey. Un Etrian Odyssey. Sí, pero al final es un gato simulator. Un gato simulator. Sí, es como un gato. Claro, le pusieron el rol. Ya, es acción. Hasta ahí no va, digamos. Mejor juego de rol. Tenemos a Elden Ring. Life Allay. Pokémon Legends Arceus. No. Triángulo Strategy. Y Xenoblade Chronicle 3. Life Allay. Sí, güey. Cachan. Esta es la única categoría que Nintendo en mayoría... Y ni siquiera es porque Nintendo es porque... Es porque siento que este año hubieron bastante... Hubieron... Si bien es cierto, hay muchos RPGs anunciados y publicados. Ninguno realmente tuvo un impacto... Porque como categoría siento que los RPGs han retrocedido Calieta. Están en una categoría muy de nicho. Porque todos los RPGs que son competidos en el mercado hoy en día... O son juegos AAA muy grandes como Elden Ring y Final 7 Remake. O son juegos como servicios como Genshininpa. O directamente son indie. Claro, pero aquí uno podría... Yo podría dar el argumento de que quizás Live Allay podría ganar este Jal de Orioles. Pero la va a ganar Elden Ring. Sí, es que si no estuviera Elden Ring... Podría ganar Live Allay. Podría haber ganado Zero Blade. O el Arceus. No, no. Sorry, pero es que el Arceus lo fue bastante bien invento. Sí, sí. Estamos inventos. Hablamos tan... Se habló tan mal de Arceus como a nivel de presentación... Y a nivel de fórmula... Que en realidad, de nuevo... Pokémon es un RPG... Pokémon debería estar en la categoría de aventura-acción. Sí, podría ser. Ahí hubiera tenido más sentido. ¿Cachai? Sí, estoy de acuerdo. Sí. Bueno, mejor juego de lucha. Tenemos DNF Duel. No. JoJo's Visitor Adventure. All Star Battle Art. Pero es que todavía no sale. Tekkeno Fighter XV. Sí. Multiversus. Y Sifu. Posiblemente. Y Sifu. Sifu no. ¿El que Sifu podría ser? Era Multiversus. Multiversus y... ¿Cuál era el otro? Tekkeno Fighter XV. No, el KOF XV. Entre Multiversus y KOF XV. Entre esos dos. Y por razones distintas. KOF XV es un... Es el... KOF XV es el... KOF XV es el frontiers de los KOF. ¿Cachai? Y Multiversus. Y Multiversus, weón, es un fenómeno a nivel... A nivel... Mediático. No, ni siquiera a nivel mediático. Es un fenómeno a nivel de industria. Porque es uno de los primeros juegos que sale como en el formato Free to Play. Y que de nuevo hemos estado hablando durante todo el año. Que puede que influencien el hecho de cómo se manejan los juegos de pelea de ahora en adelante. ¿Cachai? Porque DNF2L... Puta... Problemas técnicos infinitos. Salió a 60 dólares y ahora ya no lo está jugando nadie. ¿Cachai? Y... Puta, ¿cuál era el otro? El JoJo. El juego de injugable. ¿Injugable? A mí, pero... Yo probé la demo. Sí, pero el problema es el... ¿Cómo jugabas tú hoy en día a un juego de pelea? Por el servicio en línea que tiene. ¿Cachai? KOF XV es... Jugable en línea. Sí. Multiversus es... Jugable en línea. ¿Cojo jugable en línea? No. ¿De DNF jugable en línea? No. ¿Y Sifu jugable en línea? ¿Por qué no voy a jugar en línea? Claro. Es que incluso... Si ponés Sifu en esta categoría... Tendré que haber, en vez de haber puesto Sifu, poner las tostocas ninja. Claro. Claro. Lo que pasa es que ahí el beat de más juego de pelea es un... ¿Y Sifu un beat de más? Sí. Claro. Las categorías están un poco complejas. Porque probablemente es porque no hubieran tantos lanzamientos juegos de pelea. Yo creo. Y de nuevo, porque acá se está considerando más el top tier de la industria y no sé. Y por ejemplo, que esté puesto Stray como juego del año es solamente como para decir Ya, sí, Stray, guardaste de un impacto, ¿cachai? Toma, te deja por ahí. No, porque el último indie que ganó juego del año fue ¿qué? Selecte. Sí, Selecte. ¿Cachai? Vamos a volver a tener eso a menos que realmente... No me enteré en una duda tan gigante como, no sé, Undertale 2. Y ni así. Oye, pero ya hemos hablado de que el término de ventas no es tan relevante, pero el juego de las tortugas ninja, el Series of Unions, tuvo un millón de ventas como en cuanto a un mes. Sí, sí, lamentablemente igual, como que cayó en el peso de que luego de ese mes... Claro. Se dejaron de ocurrir. Sí, es verdad, igual. Sí, bueno. Bueno, sigamos con las categorías. Sí, sí, sí. Mejor juego familiar. ¿Ya? Kill the Antifor Garden Land. No. Lego Star Wars The KaiWords Walker Saga. Ah, tiene la que tenía Nintendo. Sí. Mario & Rabbids, Spartans Ho, Nintendo Switch Sport y Splatoon 3. Ah, ¿qué se va a salvar o Splatoon o Mario & Rabbids? Muy posiblemente Mario & Rabbids, porque es básicamente un único juego de Yuvis Oro. No, 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 no. Ya. Mejor juego de estrategia y simulación. Dune, Spice Wars. ¿Salió ese juego? Yo no entendí. Ya, 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 ya salió. Creo que... Es que se viene, este año hubieron bastante poder de estrategia y de management que fueron bastante importantes. Sí, bueno, sigan. Mario & Rabbids, Sparkos Ho, Total War, Warhammer 3, 2.0 Campus y Victoria 3. No, el Warhammer. El Warhammer probablemente. El Warhammer va a ganar, bueno, porque de hecho hay una noticia que al 2.0 Campus le fue como relativamente eh en términos de venta. Ya, el que siga Warhammer era un monstruo. De hecho, ahora me acordé, weón, ahora me acordé, en RPG, cacha que ni siquiera salió mencionado el Soulhackers 2. Ah, porque así de eh, le fue, cacha que, porque Square Enix, no fue ni siquiera como Square Enix siendo Square Enix, cacha que simplemente el juego no lo mezcó nadie, weón, ché. Sí, yo creo que, oye, no está nominado el Dragon's Strategy, weón, 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 oye, yo no veo nominado a Babylon's Fall. No, pero bueno, Total War, Total War va a ganar esa categoría, cagaba la risa. A menos que, weón, literalmente, Nintendo había metido mucha plata para que gane el Rabbids. Pero es que Rabbids no está en esa categoría. Sí, weón, ¿qué estrategia? Sí, weón, sí está. ¿Ah, sí está? Ah, según la estrategia, weón. Bueno. Es que, sí, es que al final es como un hombre para, pero bueno. Ah, es la, lo hace del lobby. Sí. Eh, estaba en mejor juego de estrategia de simulación. Mejor juego deportivo de carreras, tenemos Fórmula 1 22, FIFA 23, NBA 2K 23, Gran Turismo 7 y el Oli Oli World. ¿Va a ganar los Gran Turismo o en el NBA? Porque el FIFA le fue... Yo creo que se va a ganar el FIFA, pero ¿por qué despedida? Ah, claro, puede ser. Tienes toda la razón. Por mí ganaría el Oli solamente por la... Sí, no, obviamente. Solamente por el único juego distinto. Pero bueno. Mejor juego multijugador. Call of Duty, Modern Warfare 2, Multiversus, Overwatch 2. Overwatch 2. Splatoon 3. Y la Tortuga Ninja Revenge. La Tortuga Ninja. La Tortuga Ninja. Eh, juego más esperado. Final Fantasy XVI, Hogwarts Legacy, Resident Evil 4, Starfield, y The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Es verdadero, esa, weá. Es, Zelda, no, sorry, es el juego más esperado. Es el premio, el premio del juego de Zelda y el Zelda de Zelda, weá. No sé, y el Starfield también creo que debe ser como su tercer año nominado, no sé. Sí. Mira, no se lo van a dar, no se lo van a dar, no se lo van a dar, ¿cuál es el premio? Final XVI. Final XVI, Hogwarts Legacy, Resident Evil 4, Starfield, The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. A ver, está todo el mundo, está ganando la Hogwarts. ¿Sería una sorpresa que ganara el Resident Evil 4? Sí. No. No, no creo que tenga, no, no, ya creo que... Yo creo que no, pero yo digo que puede ser una sorpresa, porque juego reina sin diga. No. Ni bueno. Ni bueno. Ni bueno. Ni bueno. Ni bueno, ni bueno, de hecho, no sé por qué era nominado. Pero, sí, está entre el Final y el Zelda. De hecho, está entre el Final y el Zelda. Sí, es Starfield nuevo. Starfield es que no, Starfield es como recién al próximo. Ay, ya me empezó a hacer un video. Y ahora es como, la única cosa que existe es como que existe. Claro. Tenemos creado contenido del año, así que Next. Mejor adaptación a cine y series. Arcade, League of Legends, Cyberpunk Edgerunners, The Cuphead Show, Sonic The Hedgehog 2 y Uncharted. Sí, sí, ahí está. ¡Vamos, Sonic, campeón, con chesudad! Ya, pero mira, de nuevo, voy a hacer un coche de compadre, ya. Pero mira, ya, de nuevo, ya, borra esa muerte, borra esa muerte, ya. De todo mierda. El Runners fue una buena serie de anime, sí. ¿Fue la mejor? No. Arcade fue... Arcade tuvo a nivel técnico un impacto muy grande, sí. Pero, como a nivel técnico visual, sí. Pero fue una buena serie de anime, sí. Más allá de eso, no. El Cuphead Showroom tiene todo un método de nivel técnico todavía, sí. Pero, ¿fuera de eso? No. Sonic 2, bueno, lo dije en su momento, y en la revue que puse en pava, y que pueden ir a leer, bueno, marca un precedente en torno a las adaptaciones de videojuegos, ¿cachai? Que sobre la cual se apoyan todas las cosas que están acá ahora, todos los nominados. Que esa película tenía todas las de haberse ido mala, pero gracias al trabajo de los escritores, de los actores, y del hecho que se ganó, omitió la tula en todo esto, ¿cachai? Que se logró en una, se convirtió en un fenómeno tan grande, que postergó la película de Mario. Dio un ejemplo de que se pueden hacer buenas adaptaciones, y es el estándar por el cual se rigen, y se miran todas las adaptaciones hoy en día, y de ahora en adelante, y para atrás también, ¿cachai? Porque, recordemos, salió Sonic 2, y también salió, ¿qué hueá? Salió Uncharted. Sí, salió Uncharted. Y Uncharted fue como el hoyo. Sí. Entonces tú podías ir a ver, incluso, Sonic 2 es tan buena, porque, ¿qué tiene Sonic 2 que no tiene? Edge Runners, que no tiene Arcane, y Cuphead. Que están orientadas a público objetivo, y como público objetivo, hueá, las van a disfrutar. Pero Sonic 2 es buena para el público objetivo, y para el público general. Y con eso, yo creo que, definitivamente, es la mejor adaptación. Mira, yo te encuentro toda la razón, pero encuentro que Arcane y Edge Runners también podría uno argumentar lo mismo, porque mucha gente volvió a jugar League of Legends. Mira, es que lamentablemente, en esta parte, caen dos categorías que igual son similares, pero son igual diametralmente distintas, que son series y películas. Como película Sonic. Sí, por eso, como película Sonic. Es que estamos hablando, de nuevo, es que el formato igual yo creo que es súper relevante, porque Arcane es una adaptación original. De hecho, perdón, estamos hablando de tres series y las tres están en Netflix. No, y espérate, ¿a qué voy yo? Estamos hablando en el contexto específico de adaptaciones. ¿Earth Runners es una adaptación de Cyberpunk? No, es una historia basada en Cyberpunk. ¿Arkane es una adaptación de League of Legends? No, es una historia basada en League of Legends. ¿Cuphead es una adaptación? No, está basada en Cuphead. ¿Sonic es una adaptación? Sí, es una adaptación. ¿Cachai? Y de nuevo, Ice Runners como serie, es más un espectáculo visual, que una narrativa bacán. ¿Cachai? Y está dada más en el contexto de Cyberpunk, como más que como del juego, que como del universo. Y Arcane World tiene todo el mérito técnico, visual y representativo, ¿cachai? Como serie, ¿cachai? Pero Sonic, ¿cachai? Como película, como producto, ¿cachai? Y el impacto que tiene es tan grande, de nuevo, que hizo que Nintendo tenga que replantarse su película, dio paso a lo que estamos viviendo hoy en día con Sonic Frontiers, ¿cachai? Y de nuevo, es un producto que literalmente revitalizó una franquicia que literalmente estaba, hasta el año pasado, muerta. Me va a morir saltando, sí, es verdad. ¿Cachai? Mira, yo creo que fácilmente todo está dividido entre Arcane y Sonic. Ahí yo creo que lo que más va a pesar, más que las ventas, más que el impacto, y más que incluso el tamaño del fanbase, ¿cachai? Va a ser como los van a juzgar. Porque de nuevo, si Arcane fuese una película, yo creo que no funcionaría, porque de nuevo, Arcane está desarrollado mucho más a lo largo del tiempo. Yo no pondría, por ejemplo, a competir Sonic Prime con Arcane, porque son dos productos completamente distintos, ¿cachai? Y de nuevo, Sonic Prime no está, no está, no es una adaptación de Sonic, ¿cachai? Claro. No es una adaptación de Lore. Claro. Bueno, sigamos. Tenemos innovación en accesibilidad. A Dusk Falls, Go for Ragnarok, Return to Monkey Island, Te las a fa parte 1, y Te Quarry. Te Quarry? Sí. ¿Qué? ¿Qué? ¿Quiarri? 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 Ah, ya sé por qué, pero... Sí, por esa categoría de que... Bueno, ahí podrán haber metido un Robach 2, y aún así eso hubiera sido una buena corrupción. Esa categoría es muy rara. Sí, que es porque colocan como... Integra gente que son datónicas, eso es un tipo de mecanismo. Gente que tiene una habilidad para escuchar, entonces dicen, no, que le colocan subtítulos a todo lo que va a hacer. Claro. Por ejemplo, ahí creo que el año pasado está la categoría del Forza, porque ahí han integrado lenguaje sordomu. Claro. Cosas así. Por eso, en ese sentido. Por eso es como una categoría, y aquí... Es que es una categoría necesaria, Sí. Sí, se agradece. Se agradece. Pero yo no puedo entrar a discutir con él. Claro. Porque no, no somos públicos. Claro. Eso creo que ya... Eso ya entra dentro del tema de como reconocimiento. Sí. Wow. Sí. Bueno, sigamos. Mejor jugador de eSports. ¿Qué tal? Counter Strike, Global Offensive, Dota 2, League of Legends, Rocket League y Valorant. Me sorprende que no hayan puesto... Mejor jugador de eSports. ¿Qué tal? Chovy, Faker, Curry Gun, Simple y Jeng? Para Faker, padre. Mejor equipo de eSports a Dark Zero, Esports, Face Clan, Jengi, LATF y Lau. Y mejor entrenador de eSports... Me lo voy a soltar. Mejor evento de eSports, el EVO, el World 2022, el PGL Mayor and World 2022, el Invitacional 2022 Mid-Season y el Valorant Champions 2022. Y esas son todas las categorías. Lo único que sé es que mejor evento no va a ganar el Invitacional. El de Dota 2. Yo sé que el de Dota 2 fue como el hoyo. Sí, no, yo siento que el World se lo merece. O el EVO. Es que lo que vas a hacer con el EVO es que no había ningún juego nuevo. pero, pero, Mortal Kombat. Solo por eso lo voy a mantener. No hay tantos eventos de eSports que sean tan grandes como por ejemplo lo que es el World. Sí. Y el EVO es más una celebración que realmente es un evento más que un gigante como lo que es a la escala de lo que es el World. ¿Qué se ve? A lo cual el próximo año cuando ya realmente pues vamos como al momento como presencial de lo que se lleva el EVO, ya no va de nuevo en el tema de ¿qué es lo que se junta? La organización, el impacto, el alcance ¿cachai? Sí, bueno. Y estas son todas las categorías. Esto va a estar presentándose en diciembre, así que yo creo que ahí vamos a ver si es que o nos juntamos para revisarlo. yo ahora te voy a ver un comercial cuidado de dos horas y media. Son cinco horas. ¿Son cinco horas? Sí. No, después vemos un resumen, ¿no? No, 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 Es que si todas las cosas importantes las vamos a ver después igual porque en Twitter va a salir un buen gritando ¡No puede ser! ¿Qué anunciaron? Mira, Lo que sí, Digamos esto, Yo creo que ya como pasará porque ya nos fuimos a la mierda con el horario, pero Sí. Mira, ¿Cuáles son los pronósticos para los anuncios? Que quizás esa es la otra, la otra llamativa que pasa ese año. ¿Qué podríamos ver este año? Eso es jugoso. 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 Oiler HD2. Claro. No es listo. No es listo. Mira, así como... Ya te actualizaste. Te actualizaste dos años atrás, güey. Mira, muy posiblemente, eh, tengamos algún DLC del Elden Ring anunciándose. Ufff. Eso estaría bueno. Estaría bueno. Porque sería como la última franquicia que estaría aprovechando a Bandai Nam con Force of War. Si es que... Sí. Igual yo no sé cuánto se demora. Se van al hecho de que van a empezar a publicar ellos juegos. Lo que pasa con Elden Ring es que a diferencia, por ejemplo, del DLC del Bloodborne, que es increíble, que es casi como un segundo juego, hacer un segundo Elden Ring es imposible porque es un juego enorme. Sí. Yo no sé cuánto se van a llevar a hacer un DLC del PSOE. Bueno, eh... Ahí veamos si es que ya quieren trabajarlo, hacer un quality online al respecto. Eh... ¿Algún anuncio sorpresa? ¿Algo de Nintendo que podría llamar la atención a parte del Bloodborne que le pusieron fecha? No sé qué podría... ¿Smash no vuelve? No, no, no va a volver. Sakura está sacando mejor... Revitos con YouTube Es que en la película de Mario ya le hicieron una parte libre de un directo No, pero podrían mostrar un t-shirt ojo. Un trailer como corresponde. Primero, de la película de Mario, que es lo que podríamos... Eh... De la película de Sonic, que sale el próximo año. no, salen dos años más creo no, si, no ahí creo que Jim Carrey se había pedido un año, entonces como que ya si es que hace falta un segundo Mario independiente va a Switch, hace rato yo creo que la Mario Odyssey 2 anunciada para ese diciembre va a ser precisamente de la mano de un nuevo Mario si, porque Mario Odyssey salió hace cuánto ya, hace un año no, si, no, ahí ya empezaron por ejemplo había salido una noticia dentro de la semana de que ya Miyamoto salió a anunciar que en caso de que se trabaje en una Switch 2 ya van a estar pensando en retrocompatibilidad claro con la Switch, es que tendréis que ser muy agüera para dejar a la gente fuera y que los cartuchos van a ser compatibles, o la ranura del cartucho va a ser compatible con la Switch pero obviamente los cartuchos van a ser distintos de esta siguiente Switch de nuevo una DS van a anunciar más juegos de 64 y Sega Saturn si para online no veo de los pocos juegos de Saturn que me llaman a ir la atención de familia aún así no podría no Get Set Radio si bueno estaba dentro de la noticia pero lo voy a dejar igual para la próxima semana pero posiblemente tengamos noticias de Remedy con Control 2 porque habían salido esta semana vi que lo voy a voy a dejar para la pauta dentro de la próxima de que salió un comunicado indicado de que están trabajando en Control 2 ok mira yo creo que de anuncios a lo mejor vamos a ver cosas de Street Fighter 6 a lo mejor vamos a ver cosas de Tekken 8 Tekken 8 el Project L también que puede ser que veamos algo no creo que veamos que está bañado de los Game Awards puede que veamos algo de Kojima 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 siempre es una oportunidad ¿cachai? el podcast también que va a seguir con podcast ahora es podcast podemos ver más de Silent Hill y siempre hay espacio para los anuncios sorpresa que esos son como quizás siempre los más jugosos si como que hay mucho que se puede anunciar y a la vez como que más series más películas eso yo creo que la tonidad de lo mucho si recuerdo que estaban trabajando en una serie de The Ocho de Fallout 76 y que ahora también había salido como Bethesda haciendo como un pantallazo de que oye salió estamos trabajando sabéis que ya en alto rato leciendo con películas de Gears of War con Batista hace rato que lo vienen diciendo también mira sabéis que podría pasar yo creo que eso ya a nivel de Dream ya Metroid 4 esto no es la fórmula permanente esto es bienvenido al bingo permanente Metroid 4 ¿cachai? Metroid 4 ¿qué más? ¿qué tal? vamos a estar como con los monos indicando Donkey Kong Planet Donkey Kong Universe Bloodborne NPC ¿cachai? Final Fantasy 17 Remake 2 ¿cachai? ¿y qué más? caída de precios de consola los 5 gringos permanentes bueno posiblemente tengamos un poco más del Final Fantasy 7 parte 3 DLC de Frontiers DLC de Frontiers sí DLC de Frontiers DLC de God of War no sé si en el God of War anterior hicieron un DLC pero este bueno también probablemente es 3 2 a cachar se supone que era autoconclusivo pero lo dejaron ahí en fin faltaría como un trailer de Starlink indicando que ya está casi listo casi así y los señores de eso el el existe Elder Scrolls sí sí el Scorsese vamos a ver vamos a ver pero ese todavía está entredicho por la la adquisición porque todavía no se formaliza es más bueno esta está la pauta dentro de la próxima semana la Unión Europea empezó a realizar investigación profunda sobre la la adquisición así que van a salir varias cosas dentro de todo es que por eso quieren revisar pero están revisando varios detalles y de ahí salió algo importante que lo van a estar entrando en profundidad de que ya igual Microsoft está trabajando en una App Store móvil gaming para competir contra Apple y Google eso se viene feo 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 sí así sale una por lo menos por lo menos el Windows Phone de parte de Xbox mira sinceramente eso no me calienta ni porque ni porque sea real ni porque porque oh mis juegos porque en realidad no Windows Phone no porque no porque no consume Windows Phone sino que en realidad también porque en la calidad del móvil gaming hoy en día está tan monopolizada por los juegos gacha en realidad cuál es el punto es un mercado que quizás en un principio se abrió y se rendió como la pomada como la nueva surgimiento de los indies pero hoy en día está completamente dominado por dos cosas o juegos gigantescos como Genshin Impact y de hecho fuera del web veo yo no sé por qué juegos como por ejemplo a ver por qué Diablo Immortal está en esto ni idea no a mí es uno de los que más es la nominación rara de sí también nadie pidió nadie pidió Diablo Immortal nominado a mejor juego móvil versus el The Call of Duty el Warzone el Warzone ¿cachai? que de hecho no está en mi plan el Call of Duty Mobile que según los juegos intentos que están manejando Activision ¿cachai? pero bueno sí vamos cerrando sí vamos cerrando oye agradecemos a toda la gente que nos siguió al inicio de la transmisión de nuevo BTS hizo lo suyo en su formato BTR y recuerden visitar nuestras redes sociales nos pueden encontrar como Pagua.cl o Pagua.cl dependiendo de la red social nos pueden encontrar en Facebook en Instagram en Twitter en YouTube y en Twitch en YouTube tenemos el arroita Pagua.cl y chicos sus redes arroba en todos lados arroba en todos lados recuerden visitar nuestro sitio www.pagua.cl si nos están viendo en diferido recuerden que tienen que revisar las redes sociales porque estamos realizando concursos no les puedo decir que ahora se va a realizar el concurso el concurso del pato de coqueros y varios concursos porque nos han llegado varias cositas y que por tiempo no hemos podido lanzarlo vamos a empezar a tomar entre concursos vamos a empezar a tomar ya vamos así que nos despedimos chicos muchas gracias nos vemos la próxima semana chau cuídense chau